Amuleto Paloma Sus poderes A este amuleto se le atribuye el poder para la tranquilidad, estabilidad, alegría y además para que no sufra de algún tipo de accidente como solo rayos o incendios. Este talismán puede portarse como dije, ya sea de plata o de metal. También puede ser de cerámica o porcelana. Colocarlo dentro de nuestro hogar brindará protección y paz. Sustitución de amuleto Ojo de orus y búho Amuleto para sol Sus poderes El parasol es el símbolo de fuerza y protección contra daños, enfermedades, obstáculos y dificultades. En las culturas de Asia Oriental, el símbolo representa seguridad y refugio que ofrece Buda y sus enseñanzas. Sustitución de amuleto Amuleto de las llaves y candado Amuleto pata de conejo Sus poderes Debe ser de la pata izquierda del conejo Atrae buena suerte y protección Para que se cumpla su poder se debe atraer siempre y atada a un listón de seda rojo o a una cadena de plata Sustitución de amuleto Trébol de cuatro hojas Luna Y elefante Otros videos que te pueden interesar Suscríbete Y sígueme en mis redes ¿Qué tal? ¡Hija!